Hola amigos bienvenidos a su canal herencia culinaria espero que se encuentren muy bien hoy hoy les vamos a compartir una receta deliciosa se trata de pollo en chile rojo con chochoyotes y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes agua aceite y sal lo necesario 4 piezas de pollo tengo yo 2 piernas y 2 muslos 5 jitomates 400 gramos de masa de maíz para tortilla 3 calabacitas un trozo de cebolla un diente de ajo para hervir el pollo un trozo de cebolla y un diente de ajo extra para licuar nuestro guisado 2 cucharadas de manteca y 4 chiles rojos y este chile es chipotle vamos a empezar aquí tengo una olla con agua vamos a poner ahí nuestras piezas de pollo recuerden amigos que las manos las debemos de tener bien limpias lo vamos a tapar y vamos a esperar a que suba la espuma y cuando ya empieza a subir esa espuma se la vamos a retirar y vamos a poner ahí el trozo de cebolla y el diente de ajo y también le vamos a poner sal esa ya es al gusto de cada quien lo tapamos y esperamos a que quede bien cocido cuando ya esté lo vamos a destapar vamos a reservar un poco de caldo y continuamos amigos ahora vamos a poner a hervir los chipotles y los jitomates a los chipotles ya les quite el rabito ahora les voy a hundir el cuchillo para que les penetre fácilmente el agua caliente y su cocción sea más rápida a los jitomates les vamos a quitar el ombliguito cuando ya estén bien cociditos le apagamos y los reservamos cuando ya se enfriaron los jitomates y los chipotles vamos a licuarlos ponemos ahí los jitomates también los chipotles vamos a poner también la cebolla el diente de ajo un poco de agua donde cocimos los chipotles y los jitomates y ahora si vamos a licuarlos una vez que ya quedó licuado lo vamos a colar y lo reservamos ahora vamos a picar las calabacitas le vamos a quitar los extremos después la vamos a cortar a la mitad y la mitad la voy a dividir en 3 cortamos en cubos o al gusto de cada quien y vamos a continuar con las que nos faltan vamos a preparar nuestra masa vamos a extenderla les voy a comentar que si su masa llega dura o reseca le ponen un poco de agua y la suavizan más o menos así miren ahora vamos a poner media cucharadita de sal vamos a batir un poco y ahora vamos a poner 2 cucharadas de manteca estamos utilizando cuchara sopera y vamos a continuar batiendo la masa cuando ya nos quedó bien integrada la masa con la manteca y la sal vamos a empezar a formar los chochoyotes la bolita de masa va a ser al gusto de cada quien yo las hago así de este tamaño le introducimos así el dedo y así vamos a formar todos los chochoyotes hasta terminar con esta masa aquí tengo un sartén caliente está a fuego medio vamos a ponerle 2 cucharadas de aceite vamos a agregar ahí el chile que licuamos también vamos a ponerle aquí las calabacitas y vamos a esperar a que empiece a hervir un poco y ahorita regreso cuando ya empezó a hervir vamos a agregarle caldo de pollo vamos a mover y vamos a probar de sal le falta un poquito de sal yo le voy a poner otra cucharadita pero ustedes le van a poner a su gusto y ahora vamos a agregarle aquí los chochoyotes vamos a moverle los dejamos aquí y ahorita regreso con ustedes aquí ya pasaron 8 minutos ahora vamos a agregar el pollo les voy a enseñar amigos que aquí ya se espesó un poco este guisado lo vamos a dejar de 3 a 4 minutos lo vamos a dejar de 3 a 4 minutos y ya estará listo para servirse como ven amigos se les antoja les gustaría prepararlo los invito a que lo preparen bien y espero que les quede riquísimo así nos quedó este riquísimo pollo en chile rojo con chochoyotes si tienen oportunidad de prepararlo espero que les guste tanto como a mi familia y a mi si les gustó esta receta regálenos un like los invito a que se suscriban si aún no lo hacen y a que activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subimos un nuevo video compartan también nuestras recetas con sus conocidos familiares o amigos para que tengan opciones para preparar en su casa cuídense mucho amigos los espero en la próxima receta adiós